¡Suscríbete al canal! Por continuar en esta transmisión se nos viene una lucha semiestelar, lucha de facciones, se presenta la clica facción del momento en la arena Jalisco, visitando la arena GDL una vez más para enfrentarse a los locales a esta creación de producciones mona. Creo que sí, no pueden faltar estos luchadores que llegaron a Promociones Monas, pues se han tratado de llevar a esta agrupación y vamos a ver qué va a pasar contra la clica, la clica que es perteneciente a la arena Jalisco. Y así es como llega el Animal Extreme y Real Bala. Desconozco el nombre, pero no sé si tú recuerdas los nombres de esos personajes que hoy están arribando hacia el Coeladro. Bueno, desde Promociones Monas, salen para hacerse realidad en la arena Guajara. Déjate, lo recuerdo, mi buen compañero, todos Daniels, estamos viendo a Don Pan, Strongberg y también por este otro lado a IQ, que están llegando con todo y se hizo la luz, Tony Pérez. Es correcto, vamos a escuchar el anuncio oficial. ...y sin límite del tiempo, en una esquina, los integrantes de la Chureka, Abadón, Miserregue y Rito. ...y sin límite del tiempo, en una esquina, los reyes de la selva. ...y con el sol, bien y punta, los animales X-Fu. ...y con el sol, bien y punta, los animales X-Fu. ...y con el sol, bien y punta, los animales X-Fu. ...y con el sol, bien y punta, los animales X-Fu. ...y como han comenzado a dar una tremenda tunda a la de la clica, así sacan Abadón por allá. Mientras tanto, los platos rotos que están pagando en un reyco. Mientras tanto, vemos la patada de aquí que le está pegando el rinocerante y por allá el elfantito también golpeando en esta lucha. ...pero vamos a ver qué va a pasar, pues ahora sí, como el osito está tratando de bajar al patada que le acaban de dar. Esa patadita que le están dando, mi bien José Daniels. Así estamos viendo cómo ya están sacando el cuadrilata del mismo reyco de la clica para el mundo. Los luchadores de la arena Jalisco presentes hoy por hoy aquí en la arena GDL, la arena que notó infancia. Y no es la primera vez, claro que no, ya los hemos visto en diferentes ocasiones, en veces pasadas aquí en la arena GDL. ...pero oye, cuidado, porque así Animal Stream, los reyes de la selva, están llegando con todo sobre esta noche. Atención, atención, cuidado, porque ve cómo ya lo están pasando de costa a costa, de esquina a esquina. Llega el mismo Dumpan, la preparación, la oportunidad para Streambird. Y ahora sí, lo están sentando como un muchacho malocado y llega Jiku con esa tremenda... ¡Ah, caray! Cuidado, Tony Pérez. Tremendo sentonazo, echándole toda la caballada encima de este Abaddon. Me lo están dando y ya viene este Mr. Reggae pidiendo que sea solamente uno por ahí tratando de escaparse. Y Strongville y Bonpac me le brindan unas patadas de bienvenida para alegrar la noche. Y viene Jiku impactándole tremendo raquetazo que me lo está bajando en un 2x3, mijos. Y mientras tanto lo va a tratar de llevar ese tremendo lazo que le acaba de llevar. Mientras tanto, el mismo elefantito por allá lo tiene. Pero vamos a ver qué va a pasar, cómo llega el mismo Hipo. Pero mientras tanto, ahora sí, despeguenlo porque ya no va a quedar una espátula. 1, 2, 3. El control llegó rápidamente hasta 3, compañero. Y eso que esta es la primera caída. Atención, cuidado porque acaba de ser eliminado uno de la clica. Lo está retando, que se suba al cuadrilátero. El rufián de oro está diciendo solamente uno. Y el afortunado en esta noche es Strimberg enfrentándose nada más y nada menos. Oye, cuidado, cuidado porque Jiku está llegando con todo, Tony Pérez. Así es, Israel. Recordar que seguimos a esta facción de Animal Extreme. Y están invictos totalmente hasta el momento. Y quieren el día de hoy cosechar un triunfo más para sus arcas. Ganadores oficiales de la primera caída. Siguiendo declarados por el hipócrita y el rufianjo. Y así es como termina con el elefantito, el hipo y el elefantito. Pues esta caída y real bala. Creo que es impresionante los Animal Extreme. Pues que han tratado de contraatacar a la misma clica. La clica parece que se han quedado un poquito lastimados. Sobre los oponentes que esta noche han tratado de comenzar con esta lucha. Están haciendo lo posible. Atención porque estamos viviendo como esta noche no es la excepción. Después de esa noche de debut. Esa noche en donde tomaron la decisión de ser parte. De formar esta alianza como Animal Extreme. Para poder enfrentar a la porquiza extrema. Después de esa noche hemos visto como consecutivamente han ganado todas las luchas. Que se suben al cuadrilátero. Todas las veces que están aquí. Podría ser que esta noche no sea la excepción para ellos. Podría ser que esta noche también se puedan llevar la victoria. Me ven, Tony. Lo más seguro es que quién sabe, Israel. Porque vemos como están por ahí hasta el momento dominando. La clica no se le ve por dónde. Y es que esta facción de Animal Extreme lo supera evidentemente en tonelaje. Y ya vemos como este equipo está impactando. Tremendo codazo sobre su contrincante. Me le están dando con todo. Tremenda patiza. Me lo están dejando. Como que lo veo que dice. Mami, mañana no quiero ir a la escuela. Y mientras tanto vemos que ahora sí. Pues parece que se ha quitado la máscara. Y ahora ya no es equipo. Ahora es EQ, EQ. Parece que ya es EQ. Y vamos a ver qué va a suceder. Mientras tanto, pues el nuevo Abaddon. Pues parece que el hipócrita es parte de los Animal Extreme. Creo que el hipócrita ya también tiene personaje. Yo me imagino que es la changa. Oye, ¿qué dices compañero? ¿Cómo que le estás diciendo eso al mismo hipócrita? Y atención porque ve cómo en este momento de ser Hiku. Ahora está pasando a ser el buen Grey Jeku sobre esta noche. Le está diciendo que uno, que solamente uno. Y ve quién está enriqueciendo el cuadrilátero como es Mr. Reggae. Esto es Animal Extreme. Recalcando la fiereza con la que están castigando esta noche a la clica. Me los están prácticamente machacando. Cuando vemos cómo ya parece que quieren reaccionar. Y hipócrita siendo por ahí sorprendido. Strongbeat impactándolo. Y Bonpack le regala una patada para que se eduque Mr. Reggae ya en el esquinero. Y lo lleva con esas pinzas sorprendiendo a esta tercia. Y viene, va a volar con ese tope que se acaba de lanzar. Mientras tanto viene con esa tremenda muralla. No lo consigue. Lo hace chocar cuerpo con cuerpo. Alma con alma. Mientras tanto lo arrolla su propio compañero. Qué equivocación la que acaba de pasar. Pobrecito. Y vamos a ver que por allá lo azotó. Con el Tadeo por allá. San Juan Tadeo. Lo acepta llevar con ese suplex. Impresionante, mi buen José Ángel. Uno, dos y tres. El conteo llegó hasta tres, compañero. Así lo estamos viendo rápidamente. La segunda caída. La segunda caída se la está llevando. La clica. Los luchadores de la Arena Jalisco para el Mundo. Los luchadores hoy por hoy que se encuentran aquí en la Arena GDL. La arena que no todo infancia. Atención, mi buen José Ángel, Tony Pérez. Porque quienes están llevando la victoria. Mr. Reggae, Reiko. Y también el mismo Abadon. Ahora sí. Qué gran sorpresa sobre esta noche. ¿Un momento te parece? La clica sacando el colmillo en contra de los Animal. Y en un par de movimientos logran emparejar la balanza. Ya la moneda está en el aire. El desenlace lo vamos a ver ahora a falta del anuncio oficial de la tercera caída. Vemos como ya la clica está por ahí metiéndose, desconcentrándose con los referees. Por ahí el hipócrita sacándose el polvo de encima esta noche apoyando a los locales. Sí, vamos inmediatamente a ver qué va a pasar con esta caída. Mientras tanto, hay reclamaciones por parte de Abadon. Llama la atención por parte de la hipócrita. Parece que le está diciendo que ahora sí. Yo creo que, pues, el hipócrita, pues ya es parte de la Animal Extreme. Es la changa. El hipócrita de por sí tiene el pelo así. Le dicen la changa ya. Esa locura es que dice, compañero. Que el hipócrita, el hipócrita. Oye, por favor, por favor, no. No le des más alas al hombre, por favor. Y así, ingresando al cuadrilátero, estamos viendo cómo Don Pan, o mejor conocido como Brian La Bomba Villa, se encuentra frente a frente, cara a cara, en contra de Reco. Ahora sí que el reto está lanzado. Y el público, el público gritando en nombre de Villa. Y así, el personaje conocido como Don Pan, se quita la máscara. Y ahora sí, estamos viendo el rostro de Brian La Bomba Villa. Evidentemente, ya lo sabíamos, Israel. Podemos comentarles que producción me está comentando que el hipócrita manda decir que te vea la salida para aclarar ese asunto del nuevo integrante de Animal Extreme. Cuando vemos cómo ya La Clica lleva en todo lo alto a Brian Villa llevando y demostrando fortaleza. Conteo de dos, llega Strongbeard por ahí, dando tremendo patín a este integrante de La Clica. Me lo baja, me lo endereza, le da un rodillazo y le remueve las ideas. Y mientras tanto, Strongbeard está tratando de castigar. Pobrecito lo que queda en esta lucha. Viene Ava de la salvación. Inmediatamente amenaza con llevar a esquina a esquina de cosas a cosas. No lo consiguió. Quiere con ese tremendo corazón. Mientras tanto, lo va a tratar de llevar por allí a esa lona. Abadón consigue esos patas en cascada a la changa. Y ahora sí, creo que está poniéndose la mano a la cintura. Se está preparando. Así lo estamos viendo. Como el mismo Abadón está. Se está poniendo las pilas. Pero ve nomás que llega Grey Yeko. Grey Yeko. Amenazando con todo. Pero ve la velocidad que se carga Abadón. Y rápidamente lo están azotando hasta la lona. Cuidado, mi buen Teddy Pérez. Es porque ahora sí. Vienes el conté número 1, 2. Pero nada, porque Mr. Reggae llega con esas patadas en cascada. Atacando por la espalda a Segre Yeko. Mr. Reggae retando directamente a Brian Villa. Y Brian Villa propinándole tremendo patadón. Ya va tomando impulso. Lo engaña Brian Villa trompica. Y sale por encima de la tercera. Se le lanza y le propina tremendas pinzas debajo del cuadrilátero. Haciendo caer en su trampa a Brian Villa. Strongbeard vemos como por ahí está por ahí en problemas. Le pega tremendo patadón. Abadón se equivoca. Y vemos Strongbeard como está pegándole tremendo foul. No hay referee. Hay total descontrol, Hoss. Y mientras tanto vamos a ver que esto va a acabar. No ha acabado. Oye, oye, oye. El rufián 2, 3, 3, 3, 3. Así ganó Strongbeard. Go Deku y Brian Villa. Recordarles que Brian Villa el que conformaba a los guanatos, bro. Hace días anteriores Willy Banderas se ha desaparecido. Pero ya ha sido localizado, querido Redbala. Lo estamos viendo claramente. Mi buen Josanes, compañero. Animal Stream se están llevando la victoria sobre esta noche. En esta noche consecutivamente una tercera victoria para ellos. Oye, pero Animal Stream son cuatro. Junto con la changa también. Oye, ¿qué pasa, compañero? Tony Pérez. Ahora sí, cuidado porque ve como Grey Geku, el mismo Delirio, Brian, la bomba Villa. O mejor dicho, Delirio, no se quita la máscara. Sigue siendo Strongbeard. Delirio por ahí, conservando el personaje. A él acostumbrado por ahí a llevar las contiendas con máscara. Y la sostiene finalmente el desenlace de la batalla. Se da, amigos de Select 11. Continúen con nosotros en la transmisión. Se nos viene la lucha estelar. Su amigo Tony Pérez. Hey, ¿qué tal? Te saludo a tu amigo legendario. Hago este video solamente para invitarte a que vengas y pruebes la comida del asadero. Donde no tiene pierde, a un costado de la arena GDL, grandes platillos. Pero en especial te invito a que vengas y pruebes el dogo legendario que está para chuparse los dedos. Hola, ¿qué tal, Guayumanía? Quiero invitarte al asadero donde disfrutan y se surten y se alimentan los campeones. Quiero que vengas a probar esta hamburguesa gallo. O el loche gallo, que son mis consentidos. Y pues, ¿qué te puedo decir? No tiene gire. ¿Dónde estamos? Un costado de la arena GDL. Todos los campeones, todos los gladiadores, probamos tortas gallos. Kikirikiaga, recuerda, aparte, infinidad, tacos de asada, alitas, de lunes a sábado. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Ven y disfruta de todo lo que el gallo puede comer. Kikirikiaga. ¿Qué tal, niños? Habla Rayman, el hijo del rayo de Jalisco. Solo para invitarlos a este buen restaurante que se llama El Asadero, cabrones. Aquí hay de todo. Delirios, Torino Jackson, hay de todo. Y lo principal es la Rayman, la hamburguesa Rayman, cabrón. La número uno que hay y la más llenona de este mundo. No se les olvide, El Asadero, afuera de la GDLL. ¿Qué tal, raza? Les habla el aullido negro, el terror de los bosques. Solo los quiero invitar a probar esta delicia, la hamburguesa aullido. Aquí en El Asadero, junto a la arena GDLL. Está deliciosa. ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! Gracias.